Pero que prometen los predicadores cuando ministran, estás en la droga, Dios te llamó porque te va a bendecir, te era un ministerio poderoso y Dios tu lamento te lo cambia en baile, tu lamento te lo cambia en baile y de que llega aquí se acabaron los problemas y el mensaje, pinta un evangelio color de rosa entonces que se convierte, se convierte como una idea de que cuando se convierta el evangelio ya no habrá problema. Creo que deben hablar más claro, creo que la gente que se convierte tiene que saber a lo que viene. Desata, desata, tú te metiste ahí, desata. Tú sabes que a veces la calificación del ministro es por las almas que se convenza, se convenza. El vendedor de un trabajo gana por la venta, entonces el que está vendiendo en un trabajo él va a decir nada más, todos los beneficios del producto, pero no va a decir donde el producto falla. ¿Por qué? Porque el trabajo de él es vender. ¿Qué pasa? Cuando tú quieres un predicador para la calle, tú vas a ver que el predicador con salmas se convierta. ¿Un predicador para dónde? Para acá, para las almas. Entonces hay predicadores de alma y predicadores de iglesia. Ay, varón. Eso es tan fuerte. Varón, pero usted sabe que hay gente, hay una calificativa ahora, que hay predicadores que son de terrenos exclusivos. Ajá, explícame eso, desátame eso. Escuchete, los predicadores deberían ser para todos los terrenos. Sí. Deberían ser para todos los terrenos, pero ahora mismo hay una calificación, que hay un terreno, hay un predicador de congreso, hay un predicador de vigilia, hay un predicador de campaña, y hay uno que es el megazo. Mucho como esto, como se ha seleccionado el mensaje. Ay, Dios mío. Como se ha clasificado en estos últimos tiempos. Hay un predicador que se utiliza, la gente ya, la oración está menguando. Eso lo hablábamos detrás de cámara. Y es que la gente ya no ora para inventar un predicador. La gente ya no ora. La gente va a las redes sociales, y lo que ven las redes sociales es lo que consume. Se metió el espíritu de Dios aquí, y no como bien correcio. ¡Fuego! 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 Dios te bendiga de una manera poderosa, Dios bendiga a cada una de las personas, gloria al Señor, que están viendo este video, la paz de Dios sea contigo y con cada uno de ustedes. Hoy es un día maravilloso, hoy es un día agradable, Dios nos ha dado la oportunidad, gloria al Señor, de poder estar aquí para compartir la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Hoy tenemos un invitado especial, hoy tenemos a nuestro hermano evangelista, Jorge Luis. Él se estará presentando, gloria al Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Dios le bendiga a esta audiencia hermosa, de avivamiento, pentecostés. Gloria a Jesús. Le hablo a su hermano, ya mencionado, Jorge Luis Rodríguez. Amén. Para mí es un placer, un privilegio estar acá con ustedes, compartiendo lo que es la palabra del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Nuestro hermano Jorge Luis tiene un tema poderoso que va a edificar a muchas personas, así que te invito a que compartas este video. Aleluya. Dale me gusta, suscríbete si no te has suscrito y vamos a escuchar palabra de Dios en esta noche. Palabra de Dios para lo necesitado. Adelante, ministro. Bien, quiero leer la escritura en esta noche en Génesis capítulo 39. Amén. Uno cuantos versículos. Se trata de la historia de José. Gloria a Jesús. Quiero hablar un poco de esta historia. Y dice así, versículo 2. Aleluya. Dice más, Jehová estaba con José y fueron próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio a su amo, perdón, y vio a su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Gloria a Jesús. Démosle gracias al Señor por sus palabras en este precioso momento. Gloria a Jesús. Padre, que en el nombre de Jesús te adoramos, Dios te bendecimos, Dios te pato, Dios te poder, Dios te promesas. En esta hora, te presentamos la palabra, Dios te pido que añadas bendición a ella y a los que los escuchen, que sea de bendición y de edificación. Ponle de nuevo la gracia para que el que escuche sea edificado, que mientras se abre tu palabra, sea tú restaurando familias, restaurando corazones, restaurando hogares, sanando, liberando. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Jesús. Quiero hablar acerca del propósito de Dios en una persona y quiero tomar como referencia, no sé si puedo desplayarme o... Gloria a Jesús. Como referencia a la historia de José. Gloria a Jesús. Esta historia es una historia que casi a todos los creyentes y algunos que no son creyentes la identifica. ¿Sabe por qué? Porque es una historia donde encierra la vida de un hombre común y corriente, el cual la Biblia señala que su padre lo había tenido en su vejez. Entonces, eso es, en este tiempo, casi no se ven esos casos, pero en los tiempos, no digamos remoto, 30, 40 años atrás, eso era común. Que una persona mayor tuviese hijo ya a una altura, gloria a Jesús, que se le llama alto riesgo en estos tiempos. La Biblia dice que Jacob había tenido a José en su vejez. Y dice la Biblia que por el hecho de tenerlo en su vejez, dice que lo amaba más que a todos sus hermanos. Un punto que quiero señalar aquí, y es muy importante en este relato, que quiero hablar del propósito de Dios en una persona. Y es que notamos que Jacob dice que amaba más a José y dice que por amarlo más, dice que lo encomendó a que estuviese por encima de sus hermanos. La Biblia nos enseña que él, por el hecho de haber nacido en su vejez, dice que él lo amaba más. Es un punto que quiero reflejar aquí. Ese es un punto muy peligroso, porque Jacob fue víctima en su niñez de que su papá prefirió a su hermano. Y aquí podemos ver un trauma que se manifiesta en la sociedad, que él está adaptando un trauma de su casa. ¿Por qué? Porque Jacob acaba de ser como afectado en su vida por un trauma de su niñez, porque su padre dice que amó más a Esaú, y preferió a su hermano Esaú, y a él lo aborreció. La Biblia dice que por esta causa Jacob se crió en las faldas de su madre. ¿Por qué? Porque no tuvo un padre que lo sacara con él al campo, no tuvo un padre que sentara a hablar con él, que le hablara cómo era la vida, pero había preferido a su hermano. Esto adoptó un carácter en Jacob, que cuando tuvo a su familia, repitió la conducta. Y estamos viendo, mayormente en la sociedad dominicana, donde vemos en una casa que hay a uno que le llaman la oveja negra, a otro es el preferido. ¿Por qué? Porque a veces hay una preferencia, pero esta preferencia es arrastrada por un carácter de nuestra niñez, no era Jesús. Una pregunta, ministro, porque lo que pasa es cuando vemos esos términos, por ejemplo, la oveja negra de la familia, es por comportamiento que tienen algunas personas. Hay algunas personas dentro de nuestras familiares que tienen unos comportamientos y por eso le dicen él es la oveja negra. ¿Eso se ve muy a menudo o cómo pasa eso dentro de una familia? Eso creo que en un 90% de las familias ahora mismo latinoamericanas se ven estos casos y son motivos de rechazo a veces de los padres. Los padres a veces inconscientemente toman como una preferencia en el hijo que le ven intelecto. Al que no le ven la chispa o una luz, a veces en sentido figurado son excluidos en el trato. ¿Por qué? Hay familias que dedican todo su empeño en el hijo que le ven el futuro de la promesa. Al que ven que tiene un carácter inteligente, al que lo ven sagaz o despierto, en ese es el que invierten. Pero en el que ven que no tienen esperanza, ese es el que echado como a un lado. Entonces hay padres que hacen asesión de hijos. Es decir, porque yo entiendo que un padre tiene que amar a sus hijos iguales, pero se puede ver el caso de que dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, hay padres que hacen asesión de hijos. Mire, uno de los casos más tremendos ocurre dentro del pueblo del Señor. Y es que es donde entra lo que se llama la asesión de personas, que lo habla el libro de Santiago, capítulo 2, que dice que no hagamos asesión de personas, y da una referencia tomando al rico. No significando que al rico debe tratarse de amar en una congregación, sino que por naturaleza nosotros damos un trato especial a los que nos pueden devolver el favor. Nosotros normalmente sembramos en las personas que pueden, aleluya, devolvernos el favor. Y el rico, por ende, es más fácil devolverte un favor porque tiene bienes materiales y dice no hagamos asesión de personas. Entonces, la asesión de personas llega en la iglesia cuando un joven prodigio se levanta en la iglesia, sabe que eso pasa en la congregación. Tú estás tocando un tema muy delicado porque tú me estás diciendo a mí que también hay pastores que dependiendo del ministerio se cogen con una gente más que los otros. Exacto, exacto. Y eso no causa algún celo entre los miembros. Incluso eso causa también un test espiritual porque, profeta, la gente golpea mucho al que está primero porque a veces dice, bueno, llegó uno último y salió y el viejo está celoso, incluso golpean eso. Pero aún en la policía, en la policía, tengo entendido que el tiempo se respeta. De ejemplo, hay policías en una academia que no avanzan mucho en rango, pero llega un académico y por ser académico llega con rango. Ese académico no tiene autoridad sobre ese por el tiempo que tiene. O sea, que el tiempo en un lugar es respetado. Sin embargo, en la casa del Señor no. Aquí cuando llega uno con talentos, alguien que llegó con prodigio, alguien que llegó con talentos y natos, ese a veces es colocado por encima del que trabajó cuando no había nada. Y eso, esa asesión de personas, eso tiene gente herida dentro de la congregación, eso tiene gente en una esquina depresivo, eso tiene gente, gloria a Jesús, en una manera con una herida en el corazón porque se siente utilizado. Dice, wow, pero cuando no había tanta gente, cuando no había gente, a mí me buscaban. Pero ahora que llegó este, a mí me tienen en una esquina. Sí, pero y esa persona que no se está utilizando, que una vez lo utilizaron, pero que ya no se está utilizando mucho, y esa persona no puede levantarse, no hay ninguna recomendación para esa persona. Por eso estamos trayendo este tema. Aleluya. No estamos trayendo este tema porque vemos que aunque en el camino del creyente hay dificultades, queremos llegar a ese punto, aunque en el camino del creyente hay vicisitudes y debe haber vicisitudes en la vida del creyente, lo que está pasando es la problemática de la proyección que se predica, desde el óculo que se ministra la palabra. La palabra en este tiempo se está ministrando el evangelio como la solución a los problemas, y está bien, porque en un momento dado, todos, hay una promesa de bendición en la mayoría, pero hay que enseñar el camino del proceso que se tiene en el evangelio para ser bendecido. De ejemplo, digo, es cierto que el evangelio es buenas nuevas de salvación, es cierto, pero ¿qué prometen los predicadores cuando ministran? Estás en la droga, Dios te llamó porque te va a bendecir, tienes un ministerio poderoso y Dios, tu lamento te lo cambia en baile, tu baile, perdón, lamento te lo cambia en baile, y desde que llega aquí se acabaron los problemas y el mensaje, pintan un evangelio color de rosa, entonces el que se convierte, se convierte como una idea, de que cuando se convierta el evangelio ya no habrá problema, ya algo iris. Lo que pasa es que el predicador, tú y yo, que al que el predicador le damos el resultado, le damos el resultado, pero si tú le das a la gente el problema ante el resultado, no se van a convertir. El Dios que nosotros conocemos es capaz de dar el resultado primero, recuérdate de la deportación de Israel, al éxodo, dice que en eso Dios levantó dos espías, y primero le enseñó la problemática, vayan y vean los gigantes, ahora yo le voy a dar la tierra. Primero le enseñó el problema, y luego digo vayan y conquisten. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, Dios hablando ya con el pueblo, Dios dice, el mismo Dios dice, que Él no lo llevó por la tierra de los filisteos. Es decir, si entraban por la tierra de los filisteos, iban a durar 40 días para entrar a la tierra prometida. Pero Dios dice que no lo entró por la tierra de los filisteos para que no vean la guerra, no vaya a ser que el pueblo se devuelva. Pero dice ese versículo cierto que lo dice, pero recuerde que después que lo pasa por el desierto en los 40 días, Lo preparó, preparación. Pero lo metió donde estaba el problema, y le enseñó el problema. Le enseñó con lo que se iban a enfrentar. Le dijo, ustedes van a pelear con eso que está ahí. Tienen que echarlo delante de la tierra. Entonces los predicadores de hoy en día, tan, 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 dilo tú. Yo creo que deben hablar más claro. Ay. Creo que la gente que se conviene tiene que saber a lo que viene. O será que los predicadores de hoy en día no quieren decir la verdad, porque después no lo invitan. ¿Alaba? Ay Dios, ahora se puso serio esto. ¡Desata! Mira. ¡Desata! ¿Te sabes qué? Tú te metiste ahí, ¡desata! Tú sabes que a veces la calificación del ministro es por las almas que se convenzan. Se convenzan. Sí. El vendedor de un trabajo gana por la venta. ¡Wow! Tremendo eso. Entonces el que está vendiendo en un trabajo, él va a decir nada más todos los beneficios del producto, pero no va a decir donde el producto falla. ¿Por qué? Porque el trabajo de él es vender. ¿Qué pasa? Cuando tú quieres un predicador para la calle, tú vas a pedir que el predicador que las almas se convierta. ¿Un predicador para dónde? Para acá, para las almas. Entonces hay predicadores de alma y predicadores de iglesia. ¡Ay, barón! ¡Eso es tan fuerte! Barón, pero usted sabe que hay gente... Hay una calificativa ahora, que hay predicadores que son de terrenos exclusivos. Ajá. Explícame eso, desátame eso. Escucha esto. Los predicadores deberían ser para todos los terrenos. Sí. Deberían ser para todos los terrenos. Pero ahora mismo hay una calificación, que hay un terreno de... Hay un predicador de congreso. Hay un predicador de vigilia. Hay un predicador de campaña. Y hay uno que es de megáfono. Escucha como esto, como se ha seleccionado el mensaje de Dios. ¡Ay, Dios mío! Y como se ha clasificado en estos últimos tiempos. Hay un predicador que se utiliza. La gente ya... La oración está menguando. Eso lo hablábamos detrás de cámara. Y es que la gente ya no ora para invitar a un predicador. La gente ya no ora. La gente va a las redes sociales y lo que ven en las redes sociales es lo que consumen. Sí. O sea, la gente está... Para buscar algo, para saber lo que va a buscar, primero tiene como que asegurarse. No confía en la revelación. No confía en que si yo le revela el predicador... No, no, no. Primero tiene que ver. La gente pide videos cuando te van a invitar a predicar. No, eso sí. Hay gente que te pide videos para... No sabiendo que después que existe el Photoshop, después que existen los montajes, después que existen la escenificación y el trabajo de diseño gráfico, cualquiera pasa como predicador. Aleluya. Gloria a Jesús. Pero, lamentando el caso, ese es el tema de 2024. Y ese es el tema que estamos viviendo. Gloria a Jesús. De manera que la iglesia tenemos gente con esa problemática. Y es que cuando un padre ama más a otro, ama más a otro, siempre va a causar problemas. Perdón, va a ganar redundancia. Lo que causó el problema en la familia de Jacob fue la decisión de Jacob. Primero, primer principio. Yo soy uno de los que creo en la honra. Yo creo que lo que... Gloria a Jesús. Lo que hay que darle honra. Yo creo en la honra. Creo en la honra del trabajo. Pero la Biblia dice que Jacob amó más a José porque lo tuvo en su vejez. José no hizo nada para ganarse el cariño de su padre. Jacob amó a José simplemente por dos cosas. Primer cosa. Era hijo de la mujer que la amaba. Y segundo, porque lo tuvo en su vejez, dice el texto. ¿Y el comportamiento de José no influenció en esto? En este contexto no tenía que ver. Porque ya Jacob lo había decidido de antemano. Ok. Ya Jacob había decidido colocarlo él por encima. La labor que José estaba haciendo, ese trabajo no era José que le correspondía. Ese trabajo le concernía, era Rubén. ¿Por qué? Porque según el orden de la ley que ellos llevaban, quien recibía la herencia de la bendición no era el menor. Tenía que ser el primogénito. Y José es el número 11 de dos hermanos. De manera que él no tenía el derecho legal para ejercer autoridad sobre ninguno de ellos. Más sin embargo, por la gracia que José tenía con el padre por haber nacido en su vejez. Mire, no sé si tú has notado, no sé si tú has notado porque yo sí lo he notado. Cuando yo estaba pequeñito, mi mamá era bien severa. Era bien severa conmigo. Pero yo quiero que tú veas a mi mamá cuando estás junto con mi niño. ¿Cómo es? Otra persona. Es un amor. ¿Por qué? Porque las personas cuando ya maduran tienden a ser más flexibles, más comprensivos, tienden a ser más suaves. ¿Qué pasa? Jacob era un hombre ya mayor de edad y es un hombre que lo toma a su niño como un regalo de la vida. Pero yo creo que si lo vamos llevando al mundo espiritual, al ámbito espiritual, Israel fue la niña de los ojos de Dios, su primero, su primogénito, Israel. Y por el pecado de Israel, Dios entonces le entregó el legado a la iglesia. Así es. Nosotros entonces somos como los niños amados de Dios. Amén. Así es. Pero ¿qué está pasando con nosotros como los niños amados de Dios? Nos estamos comportando un poquito mal. Vamos a darle ahí que la gente sepa que tú eres un niño amimado de Dios. Aleluya. Que Dios te... Dale ahí, profeta. En verdad, mire, profeta, es algo poderoso, pero a la vez es peligroso. Ay. Porque, digo peligroso, porque el apóstol Pedro dice que ¿dónde quedaremos nosotros si le cuidamos una salvación tan grande? Ay, papá. Porque dice, si eso hicieron con los ramos, ¿qué harán con lo que están injertos? Porque no somos injertados en lo que es la gracia. Amén. Y nosotros a veces abusamos de lo que es la gracia del Señor y hacemos cosas que ni aún el pueblo de Israel en su tiempo hizo. Entonces, yo creo que nosotros como iglesia debemos tomar el ejemplo de que si Dios no le tembó el brazo para juzgar a Israel en su tiempo de rebelión, ¿qué pasará con la iglesia? Wow, Dios mío. ¿Usted cree que la iglesia tiene que levantarse en este tiempo? Bueno, yo creo, yo soy de los que digo y siempre creo que siempre hay un remanente. No creo que el cielo esté en quiebra porque el cielo siempre tiene un remanente. Gloria a Dios. Pero a veces lo que están en evidencia o los que representan, a veces hay flasquelo ahí. En lo que representa la iglesia, a veces hay que se manifiestan algunas divisiones, se manifiestan algunas controversias. ¿Y usted cree que lo que están hoy en día en redes sociales son los que representan la iglesia? No creo que todo lo que está en redes sociales, pero hay un número que sí. No todo lo que está en redes sociales representa la iglesia, pero hay un gran número que sí las representa. Porque yo considero que el que representa la iglesia tiene que cumplir los requisitos bíblicos para poder representarla. Amén. O no diría con la iglesia, sería con el movimiento que tienen. Porque sabemos que hay muchos movimientos dentro de la misma iglesia. Gloria a Jesús, que lamentando el caso, estamos viviendo en un tiempo donde todos quieren ser grandes, todos quieren ser primero, nadie quiere ser cola, todos quieren ser cabeza. Estamos viviendo en un tiempo donde cada quien quiere hacer su propia plataforma independientemente de Gloria a Jesús. Porque estamos en un tiempo donde el sometimiento está desapareciendo. Tenemos muchos pastores que nadie elongió, tenemos muchos profetas que nadie elongió, tenemos muchos evangelistas que nadie garantiza asunción como tal. De manera que todos en un liberalismo se levantan. E incluso estamos en un tiempo donde se reprenden más las cosas de oculto en público y ni eso cierra puertas. Terrible. Repite eso. Estamos en un tiempo donde la gente reprende y divulga los secretos a una escala que da escalofrío y ni eso cierra puertas porque se levanta uno y dice algo de alguien y eso no le cierra puertas porque es que hay un grupo que no le importa lo que tú hagas. Pero es que la Biblia enseña que si un hermano peca contra ti que vaya o que si tú sabes algo de un hermano que cometió una falta que vaya donde ese hermano que tú hables con él en privado porque si tú lo ayudas lo convences tú vas a salvar a una alma. Si él no oye entonces tú buscas otro testigo pero yo veo que hoy en día la gente desde que sabe algo de alguien coge una cámara y un micrófono y comienza supuestamente a denunciar. Amén. Eso es un peligro. Eso es un peligro ya que la Biblia dice que seamos prontos a arrepender de toda la desobediencia siempre y cuando nuestra obediencia sea perfecta. Y todos sabemos entre nosotros qué pasó con la muerte del acto de Euterio cuando ellos querían tirar piedra cómo la conciencia les arrepentió. Hay gente que quizás sea fuerte en un área pero tiene un área cual es débil entonces no somos obedientes en todas las cosas o sea que nosotros tenemos que ser muy pasivos antes de arrepender cualquier caso no sea que nos vemos en la misma condición pero a lo que me refiero del tema es que ni aún la denuncia que se hacen que no se deberían hacer de ese modo se deberían tratar de una manera eclesiáticamente y con la gente que maneje el nivel espiritual y el nivel en formación para reprender no todos pueden reprender no todos tenemos la condición de reprender el pecado ni de la manera que se hace ahora bien hablando de esta manera aún con todo y eso hay gente que lo que ellos han dicho ha sido lo que han hecho ha sido expuesto expuesto públicamente y de todos modos siguen predicando lo que quiero decir o sea que hay gente que estamos en un tiempo donde te llaman a ti profeta el varón pecó falló y tú no me abres pero hay 30 que no le importa no creen y siguen abriendo la puerta ¿por qué? porque la plataforma mía no tiene nada que ver con tu plataforma no sé si me doy a entender pero cuando hay un orden cuando alguien dice que no todos dicen que no entonces el pecado se corrige como una gente se arrepiente si aún la gente sabiendo lo que hizo hay un grupo que cree y otro que no cree o sea no sé si me doy a entender hay cosas que se han sacado con evidencia y la gente no se sienta la gente sigue predicando porque otro le abre la puerta de todos modos ¿por qué? porque tenemos un grupo que no está de acuerdo contigo pero en todo lo que tú haces está en contra tuya es como lo voy a decir aquí como que no lo voy a decir está como la cámara de diputados de cada país hay una cámara a su nombre hay una cámara de diputados mis hermanos dale que está ahí no porque le importe un país está ahí nada más para llevar a la contraria a su oponente Dios mío si la ley a él no le importa que le convenga al pueblo o no le convenga al pueblo es lo que le interesa que su oposición no haga algo que apruebe para que él no gane cuando vuelva a las otras elecciones Dios mío entonces estamos viviendo un pueblo se ha dividido en pueblos que hay un pueblo que dice si tú no lo quieres pues yo lo jalo para acá a mí me importa lo que él diga él puede estar mal pero yo lo voy a recoger para que la ley diga que yo sí soy bueno ay Dios mío no se unen en una manera eclesiática y se reconoce que lo que está mal debe ser corregido Ministro usted cree en la disciplina mire la disciplina yo creo que yo digo la disciplina es disciplina que usted hizo una cosa y le pusieron disciplina por un tiempo mire la disciplina es algo delicado yo voy a hablar un poco de eso la disciplina se utiliza o se le llama disciplina la sanción pero no sería una disciplina porque una disciplina es una enseñanza sería una sanción por tus actos las sanciones sería una sanción o una suspensión de del de lo que es el administrar ¿por qué? lleva una suspensión porque la gente debe tener un margen de consecuencias por lo que hace de ejemplo cuando hay gente que no le gusta las disciplinas largas ni van con ellas pues ni yo tampoco y creo que ningún pastor va con una disciplina larga porque ningún pastor quiere un miembro sentado en una silla ahora cuando un pastor te pone una sanción extensa la intención del pastor es que tú te arrepientas y que tú entiendas que ha perdido algo y que no lo vuelvas a cometer ¿por qué son las sanciones? porque un pueblo sin regla un pueblo sin sanción es un pueblo que se va a liberar de una manera extremista un pueblo sin consecuencia es un pueblo que no va a temer al pecado si las leyes no fueran infundidas por el temor o régimen de consecuencias todos mataran si las leyes no tuvieran un régimen de consecuencias del que roba del que viola del que atraca hubiera un desenfreno total en la tierra pero como hay un régimen de consecuencias la gente se limita tú sabes la gente en la calle que quizá quiso matarte hoy pero por causa de que sabe caer a la cárcel no intentó nada contra ti ahora la disciplina la intención de disciplina no es para dañar es para reprender ahora a que me refiero un pastor dice tienes un año de disciplina el pastor lo que quiere ver es tu entrega el pastor quiere ver que tú con esa disciplina te seguirás congregando quiere ver que te irás al monte a reflexionar en lo que hiciste y quiere ver tu nivel de entrega después que te fuiste confrontado y si él ve que tuvo resultado la disciplina tú puedes tener por seguro que tú no te vas a coger un año ahora tenemos una bola de testigos que no ven que son la gente que juzga cuando usted hace un acto público que lo primero que sabe como no debe ser son los que no son cristianos y dicen pero mira el varón como habló y luego te ven ministrando en la noche que dirán yo no creo en el evangelio por causa de que tú no fuiste reprendido por tu acción ahora cuando tú haces algo público ellos te ven y ven que te sancionan dicen el evangelio no permite todo tipo esa latadería pero cuando el evangelio evangelio porque hay un grupo que quieren eliminar la disciplina y la disciplina es lo que mantiene el creyente atamorizado para guardar lo que son los mandamientos del señor ¿por qué? porque el cristiano que se enamora de la fama o de los púlpitos entiende que cuando se le quita eso se le quita una parte del alma y eso a veces hace que algunos reflexionen en sus actos y no lo vuelvan a cometer ahora hay otros que aman a Dios y con solo saber que están mal con Dios ellos mismos se contritan pero no todos son así amén entonces que consejo usted le puede dar ya entrando a la parte del mensaje que consejo usted le puede dar a esa multitud de personas que van a ver este video esas personas que tienen que entender lo que es el peligro lo que no es el peligro lo que tienen que hacer para mantenerse firme porque yo soy de los que digo que el que no quiere que le pongan disciplina lo que tienen que hacer no hace lo malo así es así es sabe es una realidad pero no debemos ser tan miedosos a lo que es la disciplina porque el que es en el sentido hablo de esta parte la caída no todo se la busca sabemos que nadie es tentado de Dios sino que no está por la concupiscencia pero sabemos que todos tenemos altas y bajas a veces cuando estamos en la cúspide en la vida espiritual todo es fácil no sentimos ni las guerras ni los procesos pero todos tenemos bajas espirituales donde somos sensibles y cualquiera puede caer nadie está excepto de caer cualquiera puede caer ahora que te quiero decir si ya caíste confiesa porque porque es un peligro cuando caes y lo guardas para ti solo y te quedas con eso todo el todo el todo el que peca encubre su pecado al principio lo esconde aunque sea por vergüenza es cuando el Espíritu Santo de Dios trata con la persona cae en la persona si ama a Dios entonces quiere confesar aunque lo haga delante de Dios o delante de las personas pero al principio todo el que peca la vergüenza hace que se sienta restringido restringido bien porque porque el pecado en oculto te va a romper los huesos wow tremendo el pecado en oculto te va a desbaratar el alma el pecado en oculto no te dará paz el pecado en oculto te hará andar como dijo Salomón dice huye el impío sin que nadie lo puede decir tremendo eso entonces que pasa pero el que confiesa sus pecados haya descanso en su alma amén hallará misericordia el que confiese el pecado y se aparta encontrará reposo encontrará paz amén encontrará una solución ahora porque digo no le temas porque si le temes a la disciplina pública serás como Saúl y dirás honrame delante del pueblo sabiendo que estaba mal gloria a Dios David rasgó su vestido sabiendo que todo el que le vea eso sabe que algo hizo amén todo el que lo ve con el vestido en silencio dice algo hizo el rey gloria a Dios eso es una acción de arrepentimiento por algo que hizo amén así es David no esperó que el profeta lo publique él publicó su pecado tremendo porque lo publicó porque rasgó su vestido amén y entrando en la parte de la conclusión ministro sacúdase ahí déjame la palabra para toda esa gente no me dejó entrar creo que vamos a tener que volver a a terminar este tema porque es un tema más un consejo familiar ¿por qué es un consejo familiar? porque tenemos muchas familias destruidas cuando se mueren los patriarcas porque las familias están juntos porque los padres están vivos y luego que fallecen los padres hay una división total hay una guerra por los bienes y y si uno tuvo algo primero hacen que lo venda por la intención nada más de que no lo tenga ¿por qué? porque a veces ese tipo de acción cuando vemos que los padres prefieren más a uno eso rompe la hermandad lo que provocó que los hermanos odiaran a José fue la túnica que le puso su padre la preferencia que hizo y dice que ellos lo odiaron obiertamente pero fue la acción de su papá ¿qué provocó eso? provocó que José fuera vendido que quedara en una cinterna ¿qué provocó eso? provocó que fuera esclavo ¿qué provocó eso? que fuera la cárcel que había Dios estaba con él gloria al Señor pero hay algunos que están pasando esto sin Dios hay gente que va a escuchar esto que está pasando menosprecio sin Dios ¿a dónde te llevará eso? ¿dónde te he llevado? te he llevado las drogas ¿dónde te he llevado? te he llevado las calles ¿dónde te he llevado eso? a dejar la escuela ¿por qué? porque llevaste un 100 no te aplaudieron ¿por qué? porque traíste un regalo y no fue bien recibido pero Dios te quiere decir que aunque padre y madre te dejaran con todo yo te recogeré así te dice amén gloria al Señor aleluya y ¿sabe qué? esto provocó que la familia de Jacob se desintegrara estando unida santo porque había desunión entre ellos ¿por qué? porque al ellos ver que su padre amaba a su hermano más que a ellos eso le trajo le trajo congoja a su corazón ahora ¿qué provocó? que quizás yo soy de los que creo que Dios lo provoca por algo pero también creo que Dios era poderoso para hacerlo sin tener que vender a José ahora no vamos a ignorar el proceso porque el proceso de José voy cerrando ya el proceso de José fue en quien le dio el carácter a José si José no es procesado pues José no recibe a los hermanos cuando es bendecido ¿por qué? porque el José que conocemos joven es un conozco José que si vemos su carácter es un José que manifestó un poco de arrogancia ¿por qué? porque José vio que él dio un sueño y cuando dijo ese sueño él vio que los hermanos lo aborrecieron él sabía que lo rechazaron ahora como se sentía cubierto por la protección del padre se sentía protegido por su padre cuando tuvo un segundo sueño volvió y lo contó ahora si tú viste que el primer sueño trajo guerra ¿por qué cuentas el segundo? porque estaba seguro bueno yo difiero porque lo que pasa es que José contó el segundo sueño porque su papá era un soñador también y él conoció el propósito eterno de Dios más que la arrogancia porque es que cuando tú sabes lo que Dios va a hacer en tu vida y ya tú tienes la revelación de Dios tú entiendes que hay cosas que Dios te permite por un propósito y hay personas que hoy en día Dios le está permitiendo vivir lo que están viviendo por un propósito eterno de Dios ahora ¿dónde seguimos la discrepancia? porque si ya dijo el primero cuéntaselo solo a tu padre ¿para qué reúne tus hermanos a sola si ya sabe que el primero trajo consecuencias? ¿por qué les retrigas el segundo? si ya sabe que el primero que relataste trajo contienda ¿por qué llevas el segundo? esto es como un ejemplo un ejemplo para traerlo ahí se entienda más fácil si tienes tu hermano traíte un 80 por el 80 te hicieron una fiesta y te llevaron a San Vila en secreto se lo contaste a ellos te dieron por la cabeza te cocotearon te jalaron la greña las orejas y te maltrataron por lo que hiciste sacas un 100 en el otro 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 y te llevan al malecón te compran una bicicleta ¿para qué se lo dice? la van a ver la bicicleta ¿sabe por qué se lo dice? ¿sabe por qué se lo dice? porque quería provocar a sus hermanos porque estaba protegido por sus hermanos ahora Dios permite el proceso porque José a través del proceso aprende humildad aprende a respetar y aprende a valorar el proceso de la vida del creyente es para arrancarle los sentimientos que no se van sin proceso gloria a Dios hay carácteres en nosotros que el proceso es que nos lo va a mordear hay actitudes en nosotros como creyentes que sin proceso no se van a ir en nuestra vida gloria a Jesús por eso Dios permite los procesos en cada creyente de una manera diferente a cada quien pero todos seremos procesados antes de llegar al éxito gloria a Jesús en esa posición llegaba arreinado de Egipto es posible que castigara a los hermanos es posible que se le vayan contra ellos hay posibilidad ¿por qué? porque se sentía superior a ellos ahora después que él se ve esclavo después que se ve preso después que él sabe lo que es estar abajo después que sabe lo que es trabajar para otros sin paga entonces ahora comienza a valorar a su familia ahora respeta a sus hermanos gloria a Dios por eso creo que el proceso en cada creyente es esencial y es necesario amén gloria a Dios vamos a orar gloria a Jesús aleluya por todas esas personas que de una u otra forma Dios le está permitiendo vivir cualquier tipo de proceso el proceso como dice el ministro es para que tú aprendas por eso dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 30 te probé y te hice tener hambre y te sustenté con maná comida que no conocían no conocías tú ni conocían tus padres para hacerte saber que no solamente del pan vivir el hombre si tú estás pasando por un proceso dile a Dios que te enseñe lo que Dios quiere que tú aprendas José aprendió del proceso así es y José fue alguien que Dios lo conservó para conservar multitudes tú puedes ser un José que Dios te tiene para salvar multitudes el ministro va a estar orando gloria al Señor por aquellas personas que están en ese proceso mire usted cree que hay gente que Dios lo puso en el proceso o usted cree que hay gente que Dios lo haya metido y se haya metido solo mire hay aleluya aleluya eso está fuerte mire eso eso tiende de pasar recuerda la historia de Jonás Jonás mismo Dios nunca quiso a Jonás meterlo en el proceso así es él se metió el mismo ahora quien se mete en el proceso es el mismo Jonás tú crees que hay gente que se está metiendo hoy en día yo creo que hoy en día yo creo que el mismo llamado es quien te mete en el proceso pero yo digo tú crees que hay gente que se está metiendo solo que están buscando batalla ellos mismos claro se están adelantando a los procesos de la vida todos los pleitos no se echan no todos los pleitos no se echan mire alguien me aconsejó a mí me voy a reír me voy a reír alguien me aconsejó a mí un ministro me dijo a mi varón le voy a decir algo yo quiero que usted analice el ministerio de liberación es bueno no sea cobarde trabaje pero recuerde que Jesús en su tiempo había más gente endemoniada y él no lo echó fuera todo sino que yo fuera lo que Dios le señaló y me dijo si en este mundo tenemos un millón de demonios hay cien mil evangelistas cojámoslo todos de diez mil tremendo vamos ahora ministro vamos ahora gracias aleluya en el nombre de Jesús gloria a Dios Dios de pacto Dios de poder Dios de promesas Dios mío gracias en esta hora Dios mío yo te pido por esa gente que se va a conectar y está conectada ahí en las redes sociales que ha de ver esta Dios mío entrevista de ha de ver este estudio bíblico yo te pido que sea usted quien esté ahora tomando todas las redes sociales sea Tik Tok Facebook Youtube ahora Dios mío estoy declarando que arropes a cada aquel que ha visto la entrevista hasta este punto Dios mío Dios mío mira lo que están pasando por este proceso que se sienten solos se sienten tirados se sienten sin familia se sienten abandonados se sienten sin esperanza Padre sé tú Dios mío el socorro enseñándole que el principio ha sido pequeño su voto de estado será grande Dios mío enséñale tú que esta posición no es su final que ellos están en una temporada pero la temporada va a pasar Dios mío hazle entender a través de esta oración Dios mío dale fortaleza al débil Padre el que está depresivo sé tú ahora llevando tus manos poderosas reprendo ahora toda enfermedad Dios mío todo cáncer todo sida todo Dios mío lo que esté autocalizando a los que están escuchando esta entrevista mire que está enfermo Padre en el nombre de Jesús reprendo ahora todo espíritu de locura todo espíritu señor de trauma urra vayama en el nombre de Jesús ahora cae por tierra toda parálisis toda trombosis en el nombre de Jesús estoy te quedando sanidad ahora las redes son inundadas de tu poder el cáncer corre Dios mío los demonios corren de la vida de los que escuchan esto no sé si hoy mañana en el 2025 Dios mío no sé cuándo cuando lo vea será tocado declarando un milagro Dios para el que lo vea hoy lo vea mañana en el nombre de Jesús estoy declarando que la palabra quedará vida en las redes moviéndose Dios mío gravitando en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se metió el espíritu de Dios aquí y no como bien correcio fuego 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 ¿vale? déjane a en el eliminado y por